¿Qué pasa gente? Levosky os saluda y os trae un gameplay. A ver si adivináis en qué mapa. A ver, a ver, a ver. En estación, amigos. Venga, vamos a darle. Estación, dificultad original, ronda inicial 1. Bueno, se podría decir que es el primero de los mapas y es el último que va a aparecer en mi canal, el último de los que ahora mismo están disponibles. Ha salido antes Nooktown. No he jugado apenas, no sé si ya lo sabréis, pero en este mapa no hay ventajas. No hay titán, no hay nada. Y solo tienes una caja y unas cuantas armas por la pared. Así que nada, estás tú con tus dos collejas. Aquí tenemos el M14, 500 puntos. Ahí la Olimpia por 500, creo. Bien, no lo voy a comprar. Podéis comprarla porque aquí la verdad es que los puntos nos van a hacer demasiada falta. Pero bueno, al principio prefiero abrir cuanto antes y salir de aquí y quemar claustrofobia. Bueno, es el mapa más pequeño. Es esto que veis aquí. Aquí este de los baños. Bueno, no sé qué hará ahí. ¡Eh! Y nada. Esa parte de dentro y esta de fuera. Ahí tenéis la caja. Ahí, bueno, es donde suele aparecer la tarjeta en transit. No se puede hacer nada aquí. No sé. Ya os digo que voy a improvisar mucho porque este mapa apenas lo he jugado. Lo he jugado, ¿vale? Yo hice una ronda 14 o 15, no me acuerdo. Y bueno, aquí tenemos la MP5. No tardaré en cogerla. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Mapa pequeñito, sin ventajas. Así que es una locura. Es un desafío, la verdad. Y vamos a darle caña. Aprovechando el gameplay, os voy a hablar un poquito. Ha salido nueva información del DLC del 29 de enero. Y bueno, parece... Parece que se confirma que va a ser un mapa transit. Porque pone mapa cooperativo y en un vídeo que hay por ahí y salen los cuatro jugadores del modo transit. Así que bueno, parecía lógico, ¿no? El mapa tiene una pinta cojonuda. Y he visto ahí unas imágenes de un pavo ahí bajando por el hueco de un ascensor. Varias alturas. Bueno, bueno. Me ha gustado, la verdad. ¿Qué más? Bueno, ya sabéis. El DLC va a traer un... Un arma nueva. Creo que es un subfusil. Pero bueno, no estoy seguro. Parece bastante tocha. O sea, voy a ser un subfusil. Pero bueno. ¿Qué más trae este DLC nuevo? Trae un nuevo modo de juego. Se llama Turneth. O Turned. Como línea Turneth. Bueno. ¿Y en qué consiste? Por lo que se ha visto es que podemos manejar zombies. Podemos ser un zombie. Y yo lo que he pensado es que iba a ser algo así como un infectado. Que tú eres un zombie y en el momento que matas a uno de los otros, se convierte. Bueno, no sé. Algo así. Yo creo que va a ser algo así. O que según... Que a lo mejor uno empieza a ser un zombie y va convirtiendo a los demás. No lo sé, no lo sé. Tiene buena pinta, la verdad. Todo es probarlo, está claro. Bueno, no he subido nada de pena. En modo pena. Jugué algunas partidas, la veo algunas. Creo que ya lo comenté. Verás. No me convenció. Pero la verdad es que no sé. Me siento como... Si no lo pongo es como que... Joder, no sé. ¿Para qué estoy haciendo esto? Seguramente cuelguen un vídeo del modo pena. No hay mucho que explicar. Solo lo de la chuletilla, la chuletica esta radiactiva. Que es una especie de arma, es una especie de monos. Aunque al final no explota, pero solo los atrae. Es muy graciosa, la verdad. La chuletica radiactiva, la llamo. Bueno, no la llamo nunca así, pero vamos. La llamo ahora. En mi mente. Yo la nombro en mi mente. Y bueno, no sé. Que hay muchas formas de jugarlo. Compitiendo con el otro equipo o cooperando. Básicamente. Que mola cuando juegas con contrincantes buenos. Cuando juegas con malos no mola nada. Para que vas en la ronda 8 o 9. Ya me dirás tú. ¿Qué divertido puede ser eso? Bueno, no sé. Hombre, si juegas a putear sí, ¿no? Cuanto antes hagas con los otros, mejor. Pero bueno, no sé. A X-Mix o no me pillo el punto. Bueno, pero tal. Modo pena, algo. Y importantísimo. Modo transit. Me lo habían pedido. Hace ya un tiempo. Y dije, sí, sí, estoy en ello. Y la verdad es que lo he estado jugando. Pero bueno. Solo por la complejidad que tiene el modo de juego. Que mezcla la supervivencia con easter eggs y tal. Pues no he sabido muy bien qué hacer. Y ya lo tengo más o menos claro. Así que subiré pronto transit. Hablaré sobre los easter eggs. Yo tengo hecho el de Torre de Mabel. El de Maxis. Que creo que es el más fácil de los dos. Y me gustaría hacer el otro, la verdad. Pero bueno. Es algo que requiere de tiempo. Y de tiempo de ti y de algún colega, ¿no? Por ahí. El de Ristofren creo que hace falta cuatro personas. No estoy seguro. Pero bueno. Mola. La verdad es que aquí no se ve. Pero se ilumina la torre. Cuando juegas transit está iluminada y es una pasada. Pero bueno. Entonces hablaré de los easter eggs. Vamos. Ese es el único que yo no sé. Hay más por ahí que si en Nuketown y tal. Pero vamos. Yo no soy muy de easter egg. Aunque me mola y tal. El tema me mola. Pero vamos. Soy más de supervivencia. Y de. Bueno, bueno. Así que. Bueno. Todo eso quiero subirlo antes del día 29. Que es cuando llega el DLC. Y si no quiero que se me ocurra en el trabajo. Así que. Buah. Es muchísimo, ¿eh? Pero. Bueno. A ver si. Este fin de semana puedo hacerme un par de vídeos. Y bueno. Este. Este no quería. ¡Hola! Vamos ahí. La descabezada. La degollada. Me quería. No le ha molado nada. Que le haya volado la chola. No me lo he esperado, la verdad. Así que nada. Bueno. Yo creo que más o menos es esto lo que quería venir. Sí. Que me pongáis en comentarios todo lo que queráis. Muchas veces grabo partidas de transit y tal. Y me ocurren cosas curiosas. Como por ejemplo. Otro día iba en el autobús. Estaba jugando yo solo. Iba en el autobús y me aparece el duende eléctrico. Y claro. Yo estaba ahí. No sé. No sabía lo que podría pasar, ¿no? Tío. Nunca he estado al lado de él cuando estaba montado en el autobús. Total. Que el tío se va acercando poco a poco al autobús y se agarra ahí. Como una ratilla. Se me agarra ahí, tío. A las ventanas. Ahí como. Bueno, bueno. ¿Y qué hace? Empieza ahí a soltar microondas de las suyas. Y te fríe. ¿Vale? Es como que calienta el otro puta. Le triplica el autobús y como que te aturde. Bueno, bueno. Una locura. Tuve que salir de ahí. Una pena porque casi siempre que grabo pues estoy capturando y tal para ver si sale algo chulo. Pero luego soy un huevón porque tengo miles de archivos. Y encima que yo me juego partidas. Pues eso. Vamos. Que luego tú ponte a ver. Dices, vale. Tengo aquí guardados 30 archivos. Salvo que sepa que en alguno hay algo muy muy bueno. Al final los termino borrando todos. Porque si tardas X horas en jugar y luego X horas en volverte a ver. Bueno, es una locura. Tengo que mejorar el sistema. Porque a veces pierdo cosas que molan. Y ya te digo eso del zombi eléctrico. Me parece una pasada. El tío que se agarraba ahí como. Vamos. Graciosísimo. No, me tuve que salir del autobús. Estaba justo pasando creo que por el puente. Si no recuerdo mal. Por el puente que se derrumba al salir de la ciudad. Y me bajé ahí. Cuando ya había pasado la lava y todo. Bueno, bueno. Una locura. Una locura. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso la verdad. Así que no sé. La verdad es que es una pena. Porque muchas veces sí me ocurren cosas. O estoy grabando ahí un road 2. ¿A dónde vas? Buscando una ronda 40. Y estoy en ronda 20 y algo. Lo que sea. Da igual. Una partidaza buena ya. Y se me acaban las pilas colega. Y me quedo ahí. Eso es lo peor. Ahí apretando el botón del medio. Pero nada. Es imposible. Hola. He perdido un por dos. Buah. Mal, 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 mal. Bueno. Este mapa. Este mapa. Pero vamos a hablar un poquito. Este mapa. Este mapa es una locura. Ahora mismo es ronda 6. Y no es... Tampoco muy tal. Si debería haber aquí pillado hace ya un tiempo. Vale. Pero así como hablo. Pues ya sabéis. Dios. Bueno. Eso ha sido límite. Soy un huevón. Porque los gameplays no he intentado muchos. Pero este mismo lo he intentado antes. ¿No? Y comentar en vivo es una putada. Y sin titán. Porque si te matan... Luego volver a hablar de lo mismo. Hostia. No mola nada. Mola que salga la primera. A mí lo de repetir las cosas no me mola. Me mola grabarlo. Y según quede ahí. Porque hostia. Es lo más espontáneo y tal. Y luego... Se nota. Se nota. No mola. No mola. Así que no debería arriesgar. Y menos no tener un titán. Porque luego me da bajón. Si ahora me matan. Y otra vez a empezar aquí a... Hacerme el chistoso. No jodas. Mierda. Bueno, bueno. Pues este mapa decía... Que... Bueno. Es una locura. Es una locura. Y yo pensaba... Joder. ¿Te podrían dar alguna ventajita ahí tirando de la cara? En la caja podía caer alguna, ¿sabes? De vez en cuando, pero... Mira qué es esto, tío. O sea, ¿ves? Mira cuatro ventajas aquí de golpe. Vaya. Bueno, bueno. Pues nada. El mapa. Lo he jugado... Voy a quitarme el franco. Porque siempre me matan con él. Gracias. Este mapa, este mapa, lo he jugado varias veces y por eso me controlo esta zona de la... De la niebla, que... Bueno, está bien. Para escapar. Ya os digo que no le veo sentido a decir... Y ya casi a ningún mapa de hacer una guía. Bueno, evidentemente. Para hacer realmente una cosa que se pudiera de marquilla, tendría que tener dos horas. Y explicar todas las técnicas que cada uno emplea. Porque aquí la gente juega... Cada uno desarrolla su propio método, ¿no? Aunque muchos coincidimos en ciertos puntos. Pero bueno, luego a uno le gusta más estar en una zona, estar en otra. Así que... Cada uno que juegue donde quiera. Y bueno. Pero vamos, lo que nos dice el sentido común es que hay dos zonas. Que es esta de aquí y la de allá. Mira, porque dentro, vamos, ya te digo yo, que dentro no se puede. No sé, yo no soy... Pero vamos, yo creo que dentro tiene que ser complicadísimo. Vamos a dar una vuelta. Venga, va. Ahora que han salido todos, ¿no? Bueno, es lo más fácil para comprobar aquí. ¡Oigo! Bueno, 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 bueno. Yo creo que me pongo nervioso. Mira, que se enciende el suelo. Bueno, pues oye, mira, oye, no sé. Pero empezar aquí la ronda, hostia, no sé yo, ¿eh? ¿Seguro que se puede? La verdad es que es bastante... Lo intento. Venga, compro munición y lo intento. Voy a intentar empezar aquí la ronda. A ver cómo sale. Ay, luego me arrepentiré. Porque lo que yo quiero es llegar a una ronda 20. Me gustaría. Pero bueno, oye. Y encima con un... Con un franco. Venga, pues... Bueno, va. Vámonos. ¡Uy! Bueno, me voy a poner esto a pasivar. Bueno, pues parece... A ver, veníos por aquí, veníos por aquí. ¡Uy, va! ¡Madre! Aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy, va! ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¡Oh, match! Sí, yo ya lo sabía esto. No sé para qué lo pruebo. Bueno, voy a empezar otra. Y seguramente continúe en ronda 8, creo que estaba. Así que nada, ahora nos vemos. ¡Gracias! ¡Vamos!